El consejo que te puedo dar es que busques qué es lo que Dios tiene para tu vida. Ese sueño que Dios ha soñado contigo hacer y ya cuando lo encuentres que te aferres a ello y no quiero decir que va a venir gratis, no, porque Dios tenga algo para ti y va a ser de gratis, sino que hay un precio que pagar, hay algo que tienes que dejar, a veces hay cosas que a lo mejor están fuera de tu alcance o cosas que tienes que padecer y sufrir para alcanzar eso que Dios tiene. Porque Dios tenga algo para ti no quiere decir que necesariamente va a estar todo un camino pavimentado de pétalos de rosa, sino que a lo mejor va a ser difícil, pero encontrando eso que Dios tiene para ti, bueno, eso es el mejor lugar y lo mejor que te puede pasar. Gracias. Gracias.